Noticiero en la comunidad, Guayaquil al instante. Estamos listos con la información, la invitación para ustedes, amigos televidentes, para que nos envíen sus denuncias, fotos, videos, lo que quieran compartir aquí en Guayaquil al instante en este noticiero para ustedes, para la comunidad. El número es el 096-935-5555. Muy bien. Mire, hace algún tiempo recibí yo una denuncia de gente que todavía sigue respetando el tema de concentrarse para farrear, para lo que sea. Bien por el Departamento o la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, por una sencilla razón. Dentro de sus objetivos que los viene realizando desde hace algún tiempo atrás, clausuró una fiesta clandestina con más de 200 personas. ¿Sabe dónde se desarrollaba esto? En el Fortín, en el noroeste de la ciudad. Pero mire la cantidad de gente, por Dios. 200 personas reunidas en una farra, yo qué sé. Una farra el sábado por la noche. Habían acudido decenas de jóvenes, algunos, incluso, cabe destacarlo, menores de edad. Todos bailaban sin ningún tipo de medida de bioseguridad. Unos pocos, eso sí, usaban mascarilla. Pero, pero, y ahí están las imágenes, los moradores de este sector están sumamente preocupados, y no es para menos, porque saben que un solo infectado, Javier, un solo infectado en esa reunión podría poner en riesgo a toda una comunidad. En cualquier reunión, uno que esté infectado, vea, como dominó, efecto dominó, caen todas las fichas. ¿Sí? Porque hayan 25, 50, 10, 200 asistentes, la situación no está como para reunirse, se peoren ese número de personas en un lugar clandestino, como lo ocurrido en el sector de Fortín, el noroeste de Guayaquil. Estos operativos van a continuar siempre, el llamado a la ciudadanía para que exista esa corresponsabilidad en nombre del bien y de la salud de todos los ecuatorianos. Ocho de la mañana con tres minutos. Ahora sí, nos vamos a contactar con nuestro periodista Jorge Selly, la Autoridad de Tránsito Municipal va a presentar en poquísimos minutos más el programa de educación vial integral por la movilidad segura en Guayaquil. Así que, ¿cómo le va, Jorge? Buen día. Estamos ahí en las oficinas de la ATM, en la avenida del Bombero, entiendo, Jorge, ¿no? Mi estimado Javier, un excelente mañana con buena vibra iniciando esta semana para usted, para María Antonieta y, por supuesto, para todos los televidentes. Que usted lo dijo en las oficinas de la ATM aquí en la avenida del Bombero al noroeste de Guayaquil. Pero yo me encuentro específicamente en este carrito, en este vehículo eléctrico, Javier. No lo voy a manejar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es el carrito que lo van a poner en circulación en Guayaquil o qué? No, Javier, es para contarle que es un simulador. Nada más y nada menos para saber qué es lo que se siente manejar en estado de ebriedad. Javier, amigos televidentes, es algo peligroso. Usted sabe que todo esto provoca siniestro en las vías. Entonces, el objetivo de la Autoridad de Tránsito Municipal es concienciar a las personas, a los conductores, a que si beben, no conduzcan en estado de ebriedad, ya que es muy peligroso. En este vehículo funciona como una especie de simulador, Javier. Usted se sube y ahí, en la pantalla que está enfocando mi camarógrafo, se va a ver reflejado cómo se ve manejar en estado de ebriedad. Vamos a conversar con uno de los capacitadores. Él se llama Ricardo y me va a explicar también en qué consiste específicamente este programa que forma parte del Plan Integral para la Movilidad Segura. Ricardo, buenos días. Muy buenos días. El plan que tenemos aquí de movilidad segura se trata de varios simuladores virtuales que se trata de concientizar tanto peatones como conductores específicos, ¿verdad? El primer vehículo que ustedes observaron fue como simulador bajo efectos de alcohol, en el cual se trata de concientizar. ¿A quiénes se van a capacitar? ¿A jóvenes, a personas mayores también? En realidad capacitamos a personas jóvenes y adultos, ¿verdad? En general, para tratar de concientizar desde pequeños. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Como ustedes pueden ver, amigos televidentes, Javier, María Antonieta. Esto forma parte de un Plan Integral de Seguridad. Dígame, Javier, lo escucho. Uno se sienta en ese vehículo, en ese simulador, y lo que va a sentir básicamente es cómo estar o cómo uno maneja cuando está con tragos. Exactamente, Javier. Se ponen unas gafas, estas gafas que están aquí, estas gafas de aquí que son de realidad virtual, y usted prácticamente va a observar cómo manejar en estado de ebriedad. Es algo que se preocupa, que preocupa a las autoridades de tránsito a nivel también nacional, porque usted sabe que el incremento de siniestros de tránsito son provocados también por el alcohol. Claro, es que... Aquí están las gafas de realidad virtual, Javier. Cuando la gente maneja en estado etílico, se cree automovilista de Fórmula 1, ¿no? Entonces no le va a pasar nada, se cree dueño de la vía, y qué bien que hayan estas iniciativas de la ATM, para que la gente vaya, entre, sienta, perciba lo que es realmente manejar en estado etílico, María Antonieta. No solo habrá esta capacitación, Javier, también habrán capacitaciones para los peatones. Recordemos que hay peatones que van caminando por la calle y usan el celular, van desconcentrados, y también hay ocasiones que esto genera accidentes de tránsito, tanto para ellos como también para los conductores, Javier y amigos televidentes. Las responsabilidades de todos, no solo de los que andan en vehículos, en motos, sino también de los peatones. Realmente es un trabajo de manera conjunta para poder, de alguna manera, aplacar la cantidad de siniestros que se dan, porque son muchísimos. Jorge, ¿tienes idea de pronto de qué tiempo va a durar este programa? El programa va a durar varias semanas, María Antonieta, varias semanas y también se lo va a llevar a cabo en varios sectores de Guayaquil. Yo en unos minutos ya se va a hacer el lanzamiento oficial de este programa, con la presencia, por supuesto, del gerente de la autoridad de récito municipal, a Javier Sintetallano, y también de la alcaldesa de la urbe, Cindy Aviteri. Aprovechele y pregúntele a cuántas personas van a impactar y cuáles son las aspiraciones y los objetivos que ellos tienen con el planteamiento de este programa, porque esa es la idea, obtener resultados. Estos programas integrales ya se van ejecutando desde el 2014, desde años atrás que la ATM ya asumió el tránsito aquí en Guayaquil, se ha capacitado ya más de 100.000 personas, entre niños, ojo, entre niños jóvenes, a los niños se los capacitan a través de obras de teatro, de show de títeres, capacitación de cómo respetan las señales de tránsito. Y van a las escuelas, ahora la situación ha cambiado. Exactamente, van a las escuelas y también a los jóvenes, también se los educan con estos tipos de charlas, para que respeten también la educación vial en las calles. Jorge, muchísimas gracias, ¿ah? Esperamos ese informe. Un excelente mañana para todos. Un excelente mañana para todos. Bien, a ver, muy bien. Aplauso para este tipo de iniciativas. Jorge Celi desde la ATM con este programa, así que vamos a hacer la pausa, ¿les parece? No, seguimos. ¿Por qué se quiere ir a la pausa? No, para pagar, si no nos pagan. Bueno, vamos a hablar ahora de este fin de semana, porque se inició ya la peatonalización de la avenida 9 de octubre, una avenida icónica en Guayaquil. Esto con la finalidad de reactivar la economía y también de mejorar la seguridad vial en la perla del paseo. Vea, a caminar los fines de semana en esa principal arteria de la urbe porteña significa que hay mucho movimiento comercial que se puede generar y la idea es reabrir, retomar esa actividad comercial. Ojo, no solamente es que hay que abrir una cafetería, se pueden abrir también muchos locales comerciales como almacenes, tiendas de ropa, para que la gente desde la calle Boyacá hasta Malecón pueda caminar sin el peligro de que un vehículo vaya a cruzar por esa zona. Así que es fundamental esa reactivación a través de convertirla a la 9 de octubre peatonal los fines de semana y creo que es hasta fin de año. Sí, sábados y domingos, esto es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta fin de año, como lo dice Javier, se extiende desde la calle Boyacá hasta la avenida Malecón Simón Bolívar. Teníamos las imágenes ya de la gente transitando a lo largo del fin de semana. Este fin de semana hubo mucha gente por ahí, mucha gente. Bueno, porque también las autoridades de tránsito municipal regularon el tráfico, el flujo vehicular por las calles transversales, porque se puede cruzar de norte a sur o de sur a norte, lo que no se puede es ingresar por la avenida 9 de octubre, desde la avenida Boyacá hasta Malecón. 7, 8 con 10, una pausa y enseguida regresamos. Y en 8 con 13 minutos vamos rápidamente a revisar lo que la alcaldesa de Guayaquil realizó hace un par de días, entregó algunas viviendas, las 10 primeras viviendas de una nueva urbanización que pertenece al plano habitacional Mi Casa Mi Futuro. La urbanización Bella Vita. En el lugar también, por cierto, se aperturó un circuito para ciclopaseo. Ubicada en la calle tercera de la parroquia Chongón, la urbanización Bella Vita fue inaugurada este viernes y en el evento se entregaron las primeras 10 casas. Se trata del plan habitacional del municipio de Guayaquil llamado Mi Casa Mi Futuro, que prevé construir 5.000 viviendas en un plazo de 5 años. Estamos en la primera etapa de 460 viviendas, con una inversión de 22 millones de dólares, dándole trabajo a alrededor de 2.300 personas, entre trabajo directo e indirecto. No es solo un resultado, este no es solo el resultado de la vivienda, este es el resultado de un trabajo en equipo, porque aquí si arrimamos juntos el hombro de todos, vamos a sacar a Guayaquil adelante. Gracias, doctora. El valor de estas viviendas, construidas de forma sismo resistentes, fluctúan entre los 55.000 y 72.000 dólares. La entrada es con el 10% pagado en 25 meses y el resto con crédito hipotecario. Nos encontramos en 8 hectáreas totalmente desarrolladas, ya con todo el área de urbanismo entregada y con la ejecución y por fin la entrega de las primeras casas. Además, las autoridades aperturaron un circuito para ciclopaseo en la urbanización. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.